¿Qué pasa? Lolita, dígale a la doctora Ridaura que se lanza de volada al bar León. ¿Qué pasó? Encontraron a Trump. Quiero pedirle que resolvamos esto con discreción. ¿Quién la encontró? Hoy al mediodía no estaba ahí. Oiga, usted no puede estar ahí. Está invadiendo la escena del crimen. Bájese. Está haciendo mi trabajo. ¿Cuál es el problema, eh? ¿Esto es una democracia o un estado fascista? Con esta van tres que desaparecen en cuatro meses. Tranquilo. Señor, encárguese de este asunto. Es asunto prioritario. Sí, señor. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar en el caso del Chacal? Es hacer que se cumpla la ley. Estas no son las únicas desaparecidas del entorno. Si detienes al sujeto ese, ¿a quién se lo vas a entregar? Si ellos lo encuentran, todos se me van a la chingada. Tú me ayudas. Nosotros no los chingamos a ellos. Pero este no va a ser un ranchero cualquiera. Apúntate las placas de cualquier cosa que te llame la atención. ¿Tiene la carta que me mostró? ¿Quién le dio esto? El hombre que estoy segura se llevó a mi hija. Esto viene de México, de los chingadísimos pinos. ¿Ya ha metido con alguien tan pesado, patrón? Le doy mi palabra que este no se va a quedar así. ¿Te equivocaste, pendejo? Ese que trapaste, ¿no? El Chacal. Este no es, cabrón. Me mandaron aquí para poner en orden las cosas. ¡No! ¡No! El Chacal. El Chacal.